Es que hasta el momento no se han habido hinchadas tan masivas en este mundial, querido Néstor. Tal vez hoy la de México, ¿no? Hay muchos mexicanos, ¿eh? Hay muchísimos mexicanos en Catar. Me parece que hoy la hinchada argentina va a estar otra vez en inferioridad. ¡Viene el centro de Guzgui en el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diuk! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Australia! Y llegó la más maravillosa música para los Ocruz, los canguros del fútbol australiano. ¡Qué cabezazo metió Mitchell Diuk, que no es de los Diuk de Hazard, es de los Diuk australianos para la celebración de los amarillos en las tribunas, los azules oscuros en el campo de juego! ¡Qué cabezazo metió Matthew Diuk! El centro fue desde la izquierda por parte de Goodwin. Diuk se le anticipó al marcador a Dylan Brown y metió un cabezazo de peinada al segundo palo que convierte al mismo en un golazo. Al minuto 23 de juego del primer tiempo, gana Australia, ganan los canguros, 1 a 0 sobre Túnez. Salida rápida, con mucho vértigo desde el fondo, con tres toques y además increíble lo que pasó en el centro de Goodwin, que después vino habilitado, porque eso también se analiza rápido, casi con un pasito, pero bien habilitado. Goodwin, cuando manda al centro la pelota, rebota en un defensor tunecino y así toma efecto, se eleva, y eso le permite después el cabezazo a Diuk, que termina convirtiendo el gol y a Australia. En el primer tiro al arco, le termina ganando 1 a 0 el primero para Australia.